Música Soy Julieta Gelbes, nací el 13 de octubre de 1994 en Colonia Segovia, Guaymallén, Mendoza Y la vida es una sola ¿Está bien o está mal? Si te defino de esta manera Tenaz y perseverante Guau, bueno, saludarte Walter Creo que son las dos palabras que mejor me definen Yo digo, en tu auto, más allá de tu nombre y tu situación sanguínea Dice, persevera y triunfarás Sí, tal cual, creo que la tenacidad es lo que más me ha marcado A lo largo de... desde que descubrí el automovilismo hasta ahora en mi vida Es solo automovilismo y la palabra tenaz es creo que lo que más me define ¿Alguna vez cuando nos visitaste en última vuelta contaste que te gusta vivir a fondo? Sí ¿Cómo es eso de vivir a fondo? Sí, básicamente consiste en no aferrarse a nada, ni a nadie Soy una persona muy solitaria que desde la primera vez que he conocido que existía un mundo afuera No para de conocerlo y de recorrerlo Hay toda una historia que está ligada con vos y el karting El karting y vos van de la mano Sí, sí, literalmente desde que lo descubrí Todos los días me levanto con ganas de hacer algo más dentro del karting Vinculado al karting Aprender y bueno, si es en pilotaje mejor Pero el karting me enseñó un montón de cosas Que bueno, es por el lado de la mecánica por el que entré Y me apasiona muchísimo ¿Qué cosa te atrapa o te atrajo del karting? Y me gusta mucho la exigencia física Creo que eso te lo da el karting Me gusta mucho porque, como te digo, esto de que no me aferro a nada ni a nadie Me gusta mucho andar sola Y el karting me da la posibilidad de ir a un circuito a girar Y prácticamente puedo hacerlo todo sola Hay mucha gente que te ha ayudado Muchísimas ¿Golpeaste mucha puerta? ¡Fua! Un montón Sí, muchísimas puertas ¿Y qué ibas? ¿Con una carpetita? Golpeaba la puerta y decía Hola, soy fulana de tal Quiero que me ayudes Sí ¿Así? ¿Derecho? Liza y llanamente, como lo decís Me armaba una carpetita Iba, les contaba dónde corría Golpeaba puertas De cualquier rubro a cualquier persona Y bueno, probaba suerte ¿Muchas veces te dijeron que no? Y calculo que el 98% de las veces me dijeron que no ¿Y te decían que no por qué? ¿Por un recurso económico? ¿O porque no confiaban en...? Y no, me decían que no Primero porque era mujer Y siempre viste que la mujer en el automovilismo no tiene una continuidad Sí Y la otra era por una cuestión económica Porque yo no sabía por ahí interpretar Lo que la empresa o la otra persona Quería Recíprocamente obtener al hacer publicidad en el karting ¿Hay alguien que te dijo que sí muy rápido? Bien ¿Querés saber quién es? ¿Quién es? Mirá Muy loca Muy constante Y te felicito por todo lo que lograste en tu vida El cóndor es Tu primer eslabón dentro de esta historia Sí Sí, el cóndor aparece en una etapa donde yo iba con el karting a girar Y a tratar de dar unas vueltas Pero nunca podía porque se me rompía Porque no podía hacer nada directamente Porque no sabía, tenía los conocimientos En esa época siempre me acompañaba mi viejo Y bueno, el cóndor aparece una vez Y me dice Dejate de rabiar con esas cosas Andate al taller Que yo te voy a ayudar a armar un motor picante para que corras Así fue en verano Me instalé todo el verano Que tenía las vacaciones del cole Y además trabajaba Pero tenía todas las mañanas para ir al taller Así que me puse a aprender Y a armarme mi propio taller Mi propio motor para correr Está bien, pero en un momento determinado Vos tenías un karting Que creo que fue tu primer karting Que era Ahí Sí, era una Creo que ni Ayrton Senna había corrido antes Había corrido antes de Ayrton Senna el karting Bueno, era un karting más o menos Que te servía como para dar los primeros pasos ¿Te frustraste en un momento porque no conseguías los éxitos? No conozco esa palabra Frustración No la conozco verdaderamente Pero sí He querido tirar la toalla en muchos momentos Más que nada porque todo era económico Entonces cualquier paso que yo daba Para aprender o para girar Algo se rompía Y era todas las veces Siempre ir a arreglar algo Y nunca podía invertir en evolucionar O en tratar de mejorar yo En la parte de manejo Entonces ahí era donde yo siempre me frustraba Y aparece el cóndor Y en un momento te dice No sos vos, es el chasis Hubo, sí Ese año había corrido completo En la Super Cuatro Tiempos En el karting de Mendoza No, te juro que era Iba a entrenar previo a cada carrera El motor andaba muy bien Banqueado Me acuerdo que me instalaba en el banco de prueba con él Veía, mirá, Julieta, el banco El motor, sí, andaba todo bien Todo genial Iba a la pista y siempre estaba Tres, cuatro décimas Tres, cuatro décimas Ya no sabía qué más hacer Y aparece Guido Badaloni Que es uno de los dueños de Andesmar Y tenía un karting ya armado Un Tonin más nuevo que el que yo tenía Tonicar es una marca de chasis Entonces me dice El cóndor Pedíselo Él no te va a cobrar nada Pedíselo Si es el chasis Se lo compras, me dice Bueno, dale, le digo Fuimos a probar con los dos karting Vos creías que eras vos Y el cóndor creía que era el chasis Sí Y fuimos a probar y literal Hice el tiempo que había que hacer para ganar Bueno Voy a correr Ese fue un fin de semana Ese fue un fin de semana Redondo Pol, serie Y carrera ganada Sí Sí, ese fin de semana fue como De ahí Ahí Es como decir por ahí No conozco la palabra frustración Porque bueno Al no obtener resultados ¿Qué hice? Y bueno Vamos a ver qué es lo que era Ahí te estamos viendo en acción Digo Y ahí es como que Resurgís Exactamente Dije bueno No, sí Entonces sí No soy yo Verdaderamente esto es para mí Y bueno Y al siguiente año Como dice el cóndor Peleamos el campeonato Casi salimos campeones Pero bueno Quedamos ahí A lo pernilla Cebollita Oscar Oscar Que es tu viejo Es un incondicional No, sí No te puedo explicar Todo lo que tuvo que pasar ese hombre Para que yo pudiera correr Si bien no tenía los conocimientos Ni los medios económicos Para hacer su aporte Siempre me ayudó en todo lo que pudo Desde tratar de ayudarme a armar el motor Sin saber nada Hasta llevarme y acompañarme a las carreras Hacer fuerza Cargar y descargar Ir a comprar los repuestos Me prestaba el rastrojero Se lo choqué una vez Lo arreglaba Volvíamos a ir Creo que Fue una de estas tres patas de la mesa Él tiene algo para contar No, mirá Es que le hicieron hablar en cámara El circuito del Sonda de San Juan Cuando ella muy chica, adolescente Y ahí descubrió el automovilismo Que la marcó de por vida El tan hermoso 13-2000 Y la anécdota Bueno Que cada vez que había un evento En el Sonda Enloquecía Y teníamos que ir Ir tres días Y veíamos entrenamiento Veíamos clasifica Y carrera Y bueno La anécdota es que viajábamos Por la 40 siempre Y ella chica, adolescente Sin carnet Siempre quería conducir Y bueno Yo el cómplice Le daba el vehículo Un vehículo muy pesado Más difícil que un TC para conducir Cuando nos encontrábamos Con un control policial La señorita La chica Tiraba el vehículo a la banquina Faltando a 20 metros Para llegar al control Se cambiaba de asiento Y yo tenía que solucionar El problema con las autoridades Bueno, que ella le cuente Cómo lo hacía yo Un gusto haber estado con ustedes Un abrazo para todos Qué grande, Oscar La culpa es de él igual ¿Por qué? Porque con 14 años Ya me enseñó a manejar Me ponía como cuatro almodones atrás Para llegar a los pedales Y me enseñó a manejar El rastrojero Que como él dice Ya estoy entrenada para el TC Porque la dirección Era muy dura Y la anécdota Bueno Yo obviamente Desde que aprendí a manejar Hasta el día de hoy Cada viaje Si lo puedo hacer manejando yo Sea mi auto o no Lo trato de hacer Porque me gusta Pero bueno En esa anécdota Cada vez que volvíamos Siempre había un lugar Donde los policías Se ponían en la ruta A parar y hacer control Cuando lo veía Era justo al terminar una curva Entonces no teníamos Mucha distancia Como para frenar Y hacer el cambio de piloto Antes Entonces Yo me tiraba a la orilla Cuando veíamos el control Y nos mirábamos Nada más con mi papá Yo por adentro Cambiaba Él se bajaba Abría el capó Le echaba agua al radiador Chorreaba un poquito de agua Cerraba el capó Esperábamos un ratito Y después arrancábamos Y volvíamos Y si nos paraban Les decíamos Que era porque había Calentado el rastrojero Que veníamos desde San Juan Echándole agua Y así Pero bueno Era todo como Improvisación en el momento Y yo no me hacían cargo Le daba el rastrojero Y listo Y para vos era toda una aventura Olvídate Como él dice Me volvía loca Yo cuando descubrí el automovilismo Me descargaba Iba a un ciber Me descargaba Los calendarios del TC 2000 Del TN Del Top Race Y del TC Y todas las carreras que estaban En San Juan San Luis y Mendoza Me armaba un almanaque Y teníamos que ir Sí o sí Los viernes después del colegio Viernes, sábado y domingo A la carrera Primera carrera 18 tenías 18 años 18 Grilla ¿Qué pasó por adentro tuyo? Si te lo digo en criollo La primera sensación Fue unas ganas de Cagar terrible De unos nervios Pero Extremadamente De O sea Todo el nervio se juntó ahí Pero fue en el momento De la largada De ahí En adelante Apenas puse primera Y solté el embrague Que eran motores cuatro tiempos No Fue peor Era Una adrenalina Que te corre por adentro del cuerpo Donde sos vos Y vos Nada más abajo del karting Desde ahí En adelante Cada vez que me subo Un auto de carrera Siento una adrenalina Y Nada Una realización personal Increíble Y ese día Cuando Iban pasando las vueltas Decías Que se termine O al revés Que no se termine nunca Que no se termine nunca Que no se termine nunca De hecho Cuando te ponen el karting de última vuelta Es como No En serio Ya va a terminar No Dejame un rato más No Esa es la sensación siempre De que Hasta que empecé Con el tiempo A entrenarme mentalmente Ahora las cuento A las vueltas Y sé Qué momento de carrera voy Pero Pero en esa época Que fue el debut Es Nada Ya tan rápido Va a terminar Ahora En esta historia Te ha tocado Pasar por un montón De situaciones ¿No? Intentaste en un momento Una prueba Con la Fórmula 3 Metropolitana Terminaste En la Fórmula 1100 Bonaerense Que también No deja de ser Un auto de fórmula ¿No? Sí Tal cual ¿Una linda experiencia Fue esa? Fue una hermosa experiencia Debuté y gané Con un auto de récar Pero como voy a decir Siempre Soñar no cuesta nada Entonces siempre apunté alto Al principio no Porque decía No Una persona Como yo No puede llegar a estar ahí Pero una vez Me dijeron que apuntara Un poquito más Y bueno Siempre proyecté Y trabajé Para llegar a tales Categorías Pero bueno Por cuestiones económicas Terminaba compitiendo en otras La Fórmula 1100 Para mí fue un salto enorme Porque Nada Era De Mendoza Venir a Almouras Que no lo conocía A correr en Fórmula Que tampoco tenía Mucha experiencia En un auto de monoplaza Y creo que fueron Las mejores Cuatro fechas de mi vida Esas ¿Y el Sonal Cuyano? Para el que no lo conoce Y para el que no lo conoce El Sonal Cuyano Es la categoría De autos con techo Que corre En Cuyo La mayoría de las carreras Son en Mendoza Algunas en San Luis Y muy pocas veces Se va a San Juan también Y bueno También debuté Ahí en auto De la mano De Ricardo Morales Porque bueno Ahí yo empecé A trabajar En un taller mecánico Al principio Trabajaba Atendiendo autos Del Sonal En Simino Motor Sport Me abrieron las puertas Con 18 años Sin conocerme Sin saber Si tenía experiencia O no Me abrieron las puertas Trabajé un año ahí Me vio Ricardo Morales Me mandó a llamar Al taller Hacíamos en la semana Tren delantero Alineación Balanceo Suspensión Y los fines de semana Las carreras Y bueno Había un 147 ahí Que estaba todo tirado Me dice Armátelo Petiza Petiza Me decían Petiza o pata sucia Petiza Armátelo Me decían Y anda corre Pagate la goma Yo te presto el auto Bueno Así que me lo armé Corrí algo De tres fechas Creo Y fue la primera experiencia Con auto Sin saber nada Bueno En este recorrido Que estamos haciendo Y conociéndote más Yo me encuentro Con alguien Que es Iba a decir Tu alma gemela Pero alguien Que camina a la par Que camina a la par tuyo Y que Creo que te conoce Como pocos A ver Mirá La verdad Es que Lo único Que tengo Para decir De vos Es que sos Una persona Increíble De la cual Aprendí muchísimo Me metiste En este mundo Del karting Que es Impresionantemente Profesional Pero que además Tiene una familia Atrás Que es muy linda Y que vos me hiciste parte Ya tengo nuevos amigos Aprendí un montón De cosas Te preocupaste Por enseñarme Por enseñarle a todos Viniste Me prestaste tu chasis La verdad Es que sos muy Muy genia Muy Muy generosa Con la gente Muy Llegas al corazón De todos Porque Tenés esa humildad Que tienen los grandes Y la verdad Es que más allá De quererte Te admiro Profundamente Porque A esta edad Donde uno Ya creía Que Que se las sabía Todas Me di cuenta Que tuve que aprender Un montón de cosas Y esas cosas Las aprendí Gracias a vos Me pidieron Que cuente Alguna historia La que más me acuerdo Es cuando fuimos A la primer travesía Cuatro por cuatro Manejaste todo el día Hicimos todas las dunas Los médanos Todo el día Completo Andando en la arena No sé Casi no nos encajamos Terminamos Tremendo fogón La gente Cerca del mar Y demás Se fueron todos A dormir Y nosotros Lejos de ir a la carpa Vos enfilaste Para la camioneta Te volviste a subir Me hiciste así El gestito Me subí Le digo Me lo veía venir Le digo ¿Vamos de vuelta? Por supuesto Me dijiste Ahora lo quiero hacer De noche Tal como te caracteriza No te para nada Y de ahí Nos fuimos a recorrer Todo un circuito Parecido De noche Solo Sin radio Sin rescate Sin nada En un momento La luna estaba tan linda Que apagué la luz Y dejamos la camioneta Totalmente a ciegas Para aprender Lo que era Sentir el acelerador Y demás Y vos Una geni Hiciste todo Volvimos como las 2 3 horas Tan cansados Que me acuerdo Que paramos en la playa Y ni siquiera Nos dio ganas De armar la carpa Esa sos vos La que nada te para La que siempre quiere más Y por eso Siempre pienso a lo mismo No importa A quien le bajen la bandera Porque al final Vos ganas siempre Te mando un beso inmenso Te adoro Javier Dovalo Barra Nemo Bueno Él apareció en mi vida En Buenos Aires Me ha abierto Como casi todas las personas Que han estado conmigo Me han abierto un montón de puertas Javi Me involucró En la escuela de pilotos En esto de Love Row Y la anécdota esa fue Era mi primera travesía La pasé bomba Manejé toda la travesía Fue Era el sueño de la piba Nunca había estado haciendo 4x4 Comandamos toda la travesía Él tenía la hoja de ruta Es un experto en eso Manejé todo el viaje Claro Yo no soy de eso Del fogón De estar comiendo Charlando Vamos Quiero más acción Me fui a la cameta Y me dice Bueno vamos a hacerlo de noche Me preguntó ¿Dónde está el mar? Para allá ¿Y para dónde está la ruta? Para allá ¿El sur? Para allá ¿El norte? Bueno Me dice Vamos Y cuando empezamos a entrar A los médanos Me apaga la luz Me dice Si sentimos que se pone pesado Y se cae de vuelta Que estamos una subida Si empezamos a ver Que se la vea Y bueno Es bajada Entonces íbamos resolviendo Esas sensaciones de la camioneta Y aprendí un montón Volvimos Me acuerdo que estábamos Tan cansados Que nos tiramos así a la camioneta Y ahí quedaron Y quedamos ahí Pero la verdad Que lo que me enseñó él Sin querer nada a cambio Fue increíble Y me metió en un mundo Como te digo Me abrió un montón de puertas De sus contactos y conocidos Que nunca imaginé estarlo Cuando apareció Y empezó a hablar Como que te cambió La semblanza Y es porque Verdaderamente encontré en él Un amigo que ¿Cómo te puedo decir? Como él dijo Él tiene mucha experiencia Y pensó ya haberlo vivido todo Literalmente Él ha vivido todo Por las cosas que él hizo Tiene muchas Anécdotas Experiencia Dácares encima Y es como que Cada cosa que yo le hablo Me escucha Me pregunta Y cuando descubrió el cartín Se involucró Y se nota Que quiere seguir aprendiendo Mercedes Benz Mercedes Benz Somos Pradecon Industria y distribuidora Siderúrgica mayorista Fabricamos y distribuimos Acero argentino De la mejor calidad Para todo el país Perfiles estructurales Y para construcción en seco Corte Planchado Y flejado De bobinas Chapa U45 Y pilotes de hierro En Pradecon Le damos vida al acero Ella vuelve una y otra vez Por la nueva app Pumapris Porque puede pagar De forma rápida Segura Y sumar puntos Para canjear Por descuentos En combustibles Y en tiendas Super 7 Pumapris Si lo usás Volvés La ciudad de Buenos Aires La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios Y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés Yo quiero poder sacar a Coco sin tener miedo Qué lindo cuando podés ir a laburar y que la calle no esté cortada Por eso reforzamos la presencia policial Estamos mejorando la iluminación en los parques E intensificamos los operativos de limpieza en toda la ciudad Para que vos y los vecinos de todos los barrios puedan vivir mejor Conocé más sobre los operativos de seguridad y limpieza En buenosaires.gov.ar Barra Orden y Seguridad Buenos Aires, ciudad Vamos por más Ella vuelve una y otra vez por la nueva app Pumapris Porque puede pagar de forma rápida Segura Y sumar puntos para canjear por descuentos en combustibles Y en tiendas Super 7 Pumapris Si lo usás Volvés ¿Cómo es ser instructora? Ser instructora Al principio te voy a ser sincera Para mí ser instructor Es como Apenas empecé con el automovilismo Haciéndolo en el auto Me sentí por ahí una piloto frustrada Eso es lo que yo veía desde afuera como instructor Pero cuando empecé a estar en la escuela de pilotos A aprender un montón de cosas A esto de que cada persona es un mundo Y tenés que ir armando el camino en base a donde dispara la persona Porque vos no sabés qué aptitudes y actitudes tiene Y ahí particularmente estamos con un chiquitito de 5 años Con un karting de Lucas Venamo Todo eso fue creación de Lucas también De empezar con los chiquititos, con Mini Baby Y nada, enseñándole a los chicos de esa edad y también de edades más avanzadas Que no se han subido nunca, no tienen la oportunidad de hacerlo Quizás el papá tiene los medios pero no la paciencia O quizás no tiene los medios y sí la paciencia Entonces recaen en mí para que, bueno, les enseñe ¿En qué circuito te gustaría correr? En el Sonda de San Juan ¿No corriste nunca en el Sonda? No, nunca corrí ¿En serio? El lugar que fue para vos el puntapié inicial Y que cada vez que podés ir a ver Vas, ¿nunca corriste? Nunca pude correr La fecha que justo era el Sonal Cuyano Yo tenía el auto desarmado y no llegué con las reparaciones Así que no pude correr ¿Y cómo crees que vas a reaccionar el día que lo recorras? Corriendo Creo que como en casi todos los autódromos O sea, lo único que tiene distinto es que tiene un aura Cuando vos entras es como Ingresás y ya estás adentro de una montaña Literalmente de un pozo entre medio de los cerros El eco, lo que tiene eso es muy lindo Creo que eso va a ser lo más importante Después el resto, no sé Tratar de manejar lo mejor posible De analizar bien las curvas Obviamente ahí va a salir lo competitivo Pero creo que ya entrar Tiene un aire especial Conozco una persona que te quiere mucho Bien Mucho, pero mucho de verdad Y bueno, que quiere decirte algo Mirá quién es Hola negra, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos ¿Cómo están? Bueno, soy la mamá de Julieta ¿Qué les puedo decir de Julieta? Que no haya dicho antes Que es lo mejor que tengo Que la amo, que la quiero Que la extraño La extraño un montón Pero bueno, ella está haciendo su vida ya Está feliz Hace lo que le gusta Está en lo que ella quiere ¿Y qué les puedo contar de Julieta? No sé, mil anécdotas de Julieta Mil, mil anécdotas Pero les voy a contar Una chiquita de cuando era chiquita Era tremenda Tremenda, tremenda, tremenda Un día estaba trabajando en el negocio Y empiezo a sentir olor a quemado A humo Un olor a madera quemada Impresionante Impresionante Vengo corriendo hacia la cocina Y la encuentro a ella Abajo Debajo de la mesa Había puesto una sábana Con una vela No sé qué estaba haciendo No sé qué estaba haciendo No sé No le entendí lo que estaba haciendo Se creía una bruja No sé Cosas así Bueno Mi mamá A mi papá le digo Oscar Nunca le dije papá Y a mi mamá siempre mami Cuenta siempre Me deja mal delante de la gente De cuando yo era chiquita siempre Pero bueno Dicen que desde que nací Hasta el día de hoy No quedaba ningún adornito En el modular No habían muebles Metía alambre en los enchufes Y hacía saltar las térmicas No sé Entre esas cosas Sí un montón más hacía Y hoy por hoy Mi mamá creo que también Mi mamá y mi hijadita Que estaban en el video Me hacen sentir como Como que Tengo que empezar a valorar Lo que estoy haciendo Porque yo Con el afán de querer llegar a algo Lo que vengo haciendo No lo valoro Entonces cuando mi mamá Todas las veces me dice Que me extraña O que O que lo que estoy haciendo Me dice Julieta ¿Te acordás cuando lo veía Del otro lado? Sí Tenés razón Es como la que me hace Valorar todo lo que Yo he venido haciendo Y cada vez que voy A Mendoza Me transmite Esto de que De que me extraña Porque encima Mi familia Yo soy la abeja negra Mi familia Es muy pegada Es de esas familias Donde los hijos Se hacen las casas Al lado de los padres Y los nietos Y así Y Julietita Salió para el otro lado La que viaja La que no está En los cumpleaños La que le gusta Vivir lejos E independiente Entonces Es la que me hace Notar que me extrañan En casa ¿Y por qué no Conseguís ese valor A las cosas Como dice tu mamá O como te plantea Tu mamá O sea No las valoro Porque estoy todo el tiempo Con ese afán De querer más Y de estar tan involucrada En el proceso Con el objetivo Bien claro Entonces no valoro Lo que vengo haciendo Y a veces me olvido De donde vengo En esta situación De búsqueda De gente Que te ayuda ¿Viste cuando arrancamos Que yo te pregunté Si había mucha gente Que te había ayudado Te voy a presentar A alguien que te ayudó De verdad A ver Y si A ver Mira Yo la defino a Julieta Como una apasionada De los fierros Incondicional Para ayudar A quienes están cerca Y una luchadora Incansable Por ese sueño Que tiene Que es el automovilismo Y así es que un día Recibí una nota de ella Diciéndome Que era lo que hacía Y que tenía ganas De dejar su Mendoza natal Para venir A trabajar A la planta de Toyota En los fierros Que era lo que le gustaba Y que eso le iba a dar La chance De poder estar en contacto Con todo el automovilismo De Buenos Aires Se vino para acá Dejó todo Dejó a la familia La experiencia De trabajo en Toyota Fue muy buena Todos sus compañeros Realmente la adoraban Hasta que un día viene Y me dice Mira Dice yo Sabes que mi sueño Es el automovilismo Y creo que es el momento Adecuado Para dejar todo Y dedicarme de lleno A esa pasión Que es manejar auto De carrera Obviamente Otro apasionado De los fierros Le aconsejí Que siguiera su sueño Porque uno tiene que tener Un sueño Con el que se acuesta A la noche Y a la mañana Levantarse a trabajar Muy duro Para cumplirlo Creo que Julieta Es una gran luchadora Está trabajando muy fuerte Para conseguir ese sueño Así que hay que apoyarla Y decirle Que tenga mucho éxito Y que Que cada día Vaya más fuerte En su auto de carrera El que hablaba Es para Digo Para el desprevenido Daniel Herrero Que es alguien Que te dio una gran mano Fuá Una mano gigante Mira Desde que arranqué hasta ahora No te puedo explicar La cantidad de gente Que me ayudó Pero en todo Y Daniel Herrero Sin conocerme Bueno Lo conocí en un circuito Pude obtener su contacto Pude tener llegada a él Le conté mi historia Me dio trabajo en la planta Pasé un montón de entrevistas Pude ir a trabajar A Zárate En Toyota Y Desde entonces Digo bueno Pensé que me iba a llevar Un año Más o menos A sentarme en Buenos Aires Y cuando pasaron Tres, cuatro meses Y se me juntaba Mucho trabajo Más con el karting Y estaba corriendo Del Top Ray Junior Y apareció la Liga Spidagro Y ahí No me daban los fines de semana Los días Bueno Llegué a un punto Donde como él dice Hablé obviamente Con mi supervisor Con mis compañeros de trabajo Y les conté Lo que me estaba pasando Y todos me coincidieron Me dice Mira ¿Por qué estás acá? Me dicen Por esto Y bueno Si hoy tenés que dejarlo ¿Va a ser por lo mismo ¿Va a ser por lo mismo que viniste acá o no? Así que bueno Me dio una mano gigante Me dejó ingresar en la planta Aprendí un montón de cosas Un poco de japonés Un poco de De cómo trabajar De No sé Es en una carrera Y ahora me vas a contar ¿Qué pasó? A ver Ok Mirá Te lo voy relatando Categoría Copa A La Argentina Que va junto al TN Largaba Séptima San Nicolás A las 9 de la mañana La pista bastante fría Y bueno Decido quedarme por afuera Me acompañan hacia el externo Un poquito Y luego viene otro auto Y me empuja Y bueno Obviamente uno Cuando es piloto Se acuerda De lo que le dicen De que hay que Seguir derecho Y no porfiarlo al auto Pero Ahí nomás te aparece El instinto de decir No, no me puedo quedar En la primer curva De la largada Entonces Nada Di un pequeño volantazo Por querer salvarlo Y terminé volcando Y te fracturaste Y ahí me Sí, me fracturé La quinta vértebra Creo que sí La quinta Tuve que andar Con cuello ortopédico Obviamente No me gusta mostrar Debilidad ante la gente Así que casi no lo usaba En público Solo cuando volvía a casa O cuando entrenaba duro Y bueno Estuve en la categoría De la Copa Avar Me dejó pagar el auto En cómodas cuotas O sea Me dio el tiempo Me dieron una mano Por ese lado Y bueno Obviamente Hoy Otra vez Volver a empezar Para poder subirme Nuevamente La experiencia De correr En un equipo Íntegramente Femenino De mujeres Bueno Eso es un buen punto ¿Por qué? Porque todas somos feministas Diría un gran amigo Todas somos feministas Hasta Hasta que tenemos Una mujer a la par Que hace lo mismo Que nosotras No me fastidió Conocí un montón De gente muy buena Más que nada Las mecánicas Yo tuve la particularidad De estar más con Lourdes Y con Agus Después estuve con Romy Ingeniera de pista Que también la involucré Tamara Que la verdad Que a pesar de sus defectos Le pone mucho empeño Y estaba buena la idea Mi experiencia particular En ese equipo Fue bastante buena Y aparte conocí Porque Mientras ellas Estaban armando el equipo Detrás tenían La parte O sea Eran asesoradas Por un equipo masculino O sea El auto Lo armaba Un equipo normal Convencional De hombres Pero en pista Después la atención Era de mujer Entonces También conocí a Salvi Y aprendí un montón Bueno ¿Sos fanática del queso? Uy, sí El queso me puede A toda hora En todo momento del día En toda parte del mundo ¿Cualquier queso? Cualquier queso Cualquier olor Con textura Lo que sea O sea Hacemos acá Una tabla de quesos ¿Y cuál no puede faltar? Y el azul El azul Y el pate gras Esos son los Topes de gama No puede faltar Después el resto acompaña El resto acompaña El resto acompaña Más dulce Más salado Más amargo Vos sos de las personas Que comen Sopa con queso O queso con sopa Pasta con queso O queso con pasta Sí, no Yo como queso con pasta ¿Queso con pasta? Sí Sí No puede faltar Eso y la pimienta No pueden faltar No pueden faltar En el final En el final Vamos a despedirnos De esta manera Mirá Te queremos mucho Juli Te queremos Te extrañamos Bueno, qué decir Ahí falta Falta un Otro pilar También Que es como El entrenamiento silencioso Que tenemos los deportistas Bueno Tengo también Una pata De la mesa Que es mi hermana Que no es de aparecer Mucho en público Odia el automovilismo Odia los deportes Odia todo lo que le gusta A Julita Gelbes Gabriela lo odia Pero siempre me acompañó Cuando necesitaba Alguna palabra de aliento Particular Ella la tenía Siempre Así que nada Gracias por ese saludito Que espero pronto Estar en Mendoza Bueno ¿La pasaste bien? Hoy la pasé de 10 Hablaron un montón de personas Bueno Gracias por venir Gracias a vos Por este espacio Por este momento El Cartódromo Internacional De San Martín Mendoza Me gustaría Yanina Sanasi Matías Rossi Mi peor maniobra Puede haber sido Volcar a un FIA 600 En mi debut En el Speedway En el Santo en Mendoza Como piloto Soy muy conservadora Soy más del resultado Antes que la maniobra Y soy bastante fría En carrera ¡Gracias!